Antes de empezar con el vídeo y deciros que si estáis deseando tener vuestra primera skin de Fortnite Este es el vídeo y el canal que buscáis En la descripción tenéis los requisitos de un mega sorteo de pavos Que como sabéis es la moneda de Fortnite Y si queréis tener el doble de posibilidades de ganar Simplemente tenéis que cumplir los requisitos extra que se encuentran debajo de los requisitos obligatorios en la descripción Dicho esto, pasamos con el vídeo Hola chavales, estamos con un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal Y os traigo un nuevo vídeo de como conseguir la skin de Guerrera de las Tierras Altas Es una nueva skin que ha salido hoy en Fortnite Pero bueno, antes de empezar con el proceso de como conseguir la skin totalmente gratis Deciros que cada 100 likes que haya en este vídeo Voy a sortear 1000 pavos entre los que hagáis los requisitos en la descripción Así que dicho esto, pasamos con el vídeo y vamos a lo importante Para conseguir esta skin la forma más rápida y eficaz en mi opinión Es la aplicación Cash for Apps Es una aplicación del móvil en la cual os dan puntos por descargar juegos del móvil o tablet Y simplemente tenéis que jugarlos o tenerlos encendidos durante 30 o 60 segundos Y una vez pasados estos segundos ya tendréis vuestros puntos para canjear vuestras tarjetas de regalo Que bueno, con las tarjetas de regalo ya os compráis ya sea pavos o otras cosas Entonces, es una app tanto para Android como para iOS Ahora mismo en pantalla vais a ver el procedimiento de lo que hay que hacer También yo voy a ir explicando lo que hay que hacer Pero bueno, en la pantalla vais a ver el procedimiento en iOS Pero para Android es lo mismo O sea, entráis en el buscador de Android y eso O sea, es lo mismo pero en Android Y bueno, para empezar tenéis el link de descarga en la descripción La ventaja de descargarlo desde la descripción Es que el link que hay en la descripción Ya os pone puntos extra, ¿vale? Cuando lo descargáis con el link de la descripción tenéis puntos extra en vuestra cuenta Y ahora vamos con el procedimiento Primero tenéis que descargar la app, es obvio En el móvil, obviamente tiene que ser en el móvil porque no es para PC esta app Y desde el link de descripción Y una vez descargada la encendéis y vais al apartado de Apps Que es el primer apartado que os sale Y ahí tenéis todas las aplicaciones que podéis descargar Para obtener los puntos Pero hay un apartado extra que es el segundo apartado que se llama Tasks Para desbloquear ese apartado tenéis que descargar cuatro aplicaciones Cuatro juegos Que os salgan en el apartado de Apps Y esas cuatro aplicaciones o juegos Tendréis que tener que jugarlas o tenerlas encendidas Durante 30-60 segundos Vamos, que son cuatro minutos Y en cuatro minutos desbloqueáis el apartado de Tasks ¿Y qué pasa cuando desbloqueas el apartado de Tasks? Tasks, que son como... ¿Cómo se llama? No sé el nombre en español ahora mismo Pero bueno, una vez desbloqueado este apartado Vais a poder, desde ese apartado Descargar otras aplicaciones Que os darán muchísimos más puntos Con los que podéis llegar a compraros las tarjetas de regalo En el apartado de Rewards Que es el tercer apartado, creo Que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Y en ese apartado podéis elegir el país Para elegir la moneda y todo eso Y os compráis la tarjeta de regalo Para las tarjetas de PSN tenéis que comprar Si sois de España Si no me equivoco Tendréis que comprar desde G2A Pero si sois de Latinoamérica o Estados Unidos Podéis elegir simplemente Estados Unidos Que son en dólares Y ahí aparecen las tarjetas de PlayStation Pero si sois de España Es decir, tenéis la moneda de euro Tendréis que comprar Tendréis que comprar la tarjeta de G2A Y entonces dentro de la página de G2A Compráis la tarjeta para Play Así que nada chavales Este es el Para mí el mejor método De conseguir pavos Y no solo pavos Sino tarjetas de regalo Ya sea para GTA Para COD Para cualquier juego Para móvil Para todo O sea, es para Hay tarjetas de regalo de todo tipo De Amazon Inclusive de todo Y bueno Lo único Lo que os digo Lo único que tendréis que hacer es Descargaros la app Descargar un juego O una aplicación Encenderlo durante 30 segundos Y eliminarla Ya está No ocupa ni espacio Nada Porque la descargas La eliminas La descargas La eliminas Y ya está Y esto Cada día en casa Con el Wifi Para no gastar las megas Te haces ahí una cuanta cosillas Y en una semana Tienes ya A lo mejor 50 euros En tarjetas de regalo Porque lo vas haciendo cada día Ahí Dos aplicaciones Tres aplicaciones cada día Así pim pam Y te sacas tus Tarjetas de regalo Este es el método Que utilizo yo De hecho Como sabéis Tengo unas 10 o 15 skins De pago en Fortnite Y todo Todas De skins Todas Absolutamente todas Son gracias A esta aplicación Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un buen like Recordad que cada 100 likes Sortearé 1000 pavos Y sobre todo Activar la campanita Que últimamente YouTube Va muy mal Como sabéis No me quiero quejar En plan de YouTube Ay Mi vídeo no tiene visitas No Mi vídeo no tiene visitas Porque se no le interesa A la gente Pero es que sí que es verdad Que hay veces que Subes un vídeo Y ni siquiera aparece en el canal Que tarda como 15 minutos En aparecer en el canal Y es Una cosa que YouTube No sé Que le arregle ya Porque está jodiendo a la gente Pero bueno Nada de chavales Dicho esto Nos vemos en la próxima Y nada Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!